Printeado de pullover Preparas la máquina Yo la pongo a 30 segundos y a 400 de calor Le pones el pullover, el protector En el folleto de la máquina viene a 338 con 21 segundos de planchado Pero yo le pongo 400 y 30 segundos Se pone, se plancha, le das el tiempo Son 30 segundos a 400 de calor Ya ahí está Le deja reposar por lo menos de 5 minutos cuando esté el pullover ya Para que se pueda despegar bien sin problema de ningún tipo Empiezas a probar a ver si lo puedes despegar Que cuando tú notas que se despega solo ya está listo para despegar Se despega súper bien Algunos sienten que se traba un poquito pero esperas a que se enfríe un poco Y ellos se despegan súper bien Vas despegando poco a poco No vaya a ser que tenga algo pegado y cometas el error de dañar el pullover Pero en este caso yo me equivoqué Ahí en la punta del zapato Lo puse encima de otro diseño que puse Y lo que hago es lo despego Lo vuelvo y lo plancho Y queda sin problema de ningún tipo Ves que se siente que se traba un poquito pero es normal Se va despegando sin problema de ningún tipo Ves la punta del zapato ya se pegó Lo volví, lo planché, le di 15 segundos más Y quedó perfecto el diseño En este caso exactamente igual 5 o 10 minutos para que se enfríe En lo que voy printeando uno El otro se va enfriando Y va saliendo el diseño completo ¡Gracias!